Se cumple hoy un año de la apertura de la Casa en Reconquista de la Mutual Belgrano, que ya tiene, va por los 26, ¿no? 26 años, cumplió en diciembre. En diciembre cumplió los 26 años. ¿Y ustedes cumplieron en Reconquista? Nosotros cumplimos hoy un año de apertura de la filial. El 5 habíamos hecho un corte de cinta, así que bueno, estamos ahí en la semana del año de la Mutual. Bueno, cuéntenos cómo le ha ido, cómo está este año, ¿no? ¿Qué evaluación hacen? En realidad comenzamos con un momento un poco complicado. Nosotros abrimos la filial en abril, en mayo del año pasado. Y bueno, a las semanas hubo un despasaje financiero, económico. Así que bueno, se sumó un poco, por ahí cuando uno inicia, en un nuevo negocio, tenés ciertas barreras. Y eso es como que también, no sé, se pone también esta situación económica financiera. Sin embargo, bien, podemos decir que tuvimos un año positivo, gracias a todos los asociados que nos acompañan día a día. Y bueno, nada, sorteando, digamos, las complicaciones del mercado, pero un balance positivo. Bárbaro. ¿El personal siempre dispuesto para... Bueno, acá estamos con María Sol, sí. Para esperarlos a todos los socios y a la gente que se quiera asociar. Ajá. ¿Qué herramientas tiene hoy la Mutual Belgrano para la gente? Bueno, le ofrecemos lo que es créditos personales, la compra de valores. Nosotros tenemos, diríamos, para el asociado, lo que es en farmacias. Tenemos el 50% de descuento en medicamentos. Así que esa sería una de las alternativas que tendríamos como para ofrecerle. Y en un año se han involucrado con las entidades de la producción, con las exposiciones, con el ganadero. En realidad, antes de iniciar acá, abrir las puertas en Reconquista, ya la Mutual venía vinculada a lo que es la sociedad rural. Así que ya el tercer año consecutivo fue el año pasado, que está trabajando todo con la parte del agro, con una propuesta para lo que es la compra de reproductores y demás, digamos, para el productor agropecuario. Este año también estaremos ahí presentes. Ahí estoy viendo unas fotos. Se firmó también el año pasado, cuando iniciamos, un acuerdo con el Centro Industrial y Comercial, acá de Reconquista, donde hay diferentes promociones para nuestros asociados, con los comercios adheridos al Centro Industrial y Comercial y adheridos a la Mutual Belgrano. Bueno, y esto va a continuar, más allá de la situación económica que impere en el momento, la coyuntura... Continúa, continúa. Igualmente, las tasas, digamos, se mantienen desde hace bastante tiempo, no es que fueron fluctuando. Mantenemos una tasa acorde, digamos. ¿A qué número hay que llamar para comunicarse con la Mutual? Tenemos dos números fijos. Es el 429-231 o el 421-861. Perfecto. O cualquiera de esos dos números. ¿Y acercarse en qué horario? Estamos de 7 y cuarto a 13 horas. ¿Corrido? De corrido. ¿Por la tarde? ¿Hay una guardia o no? No, por la tarde no. No, solamente la mañana por ahora. Por ahora a la mañana. Sí. Y también, bueno, comentarles a jubilados o gente que esté interesada en viajar, que hay un departamento de turismo. ¿Hay un viaje a...? Hay varios viajes. Hay a San Luis, hay a Salta, hay a Jujuy, a Mendoza, a Cataratas, al sur. Y si no, bueno, hay viajes internacionales para... se arman, digamos, ¿no? Bueno, ahora hay un viaje para los abuelos en octubre, el abuelazo se llama, que es en Córdoba. Hay el viaje al poncho, hay varios tipos de viajes. Bueno, que se acerque. Así que para el interesado que se acerque, hay planes de financiación. Ah, y financiación, claro. Sí, si hay financiación exclusiva, tres cuotas sin interés o financiación exclusiva con una tasa diferencial. Chicas, gracias por venir. Gracias. Le trajimos un presente. Son unas bolsitas ecológicas para cuidar el medio ambiente. Vamos a repartir entre el equipo aquí. Vamos a repartir entre el equipo, a ver, una cada una. La bolsa, la bolsa de la Mutual, ¿eh? Bien ecológico, ¿no? Es ecológico, sí. ¿Gustavo? Sí, sí. Para tu señora, bueno, para vos, cuando vas a las compras, porque vos sos el que haces la compra. Raúl, Egi y la mía, ¿eh? Acá está. Gracias a la Mutual Belgrano, que cumplió un año y tiene 26 años de trayectoria de Crespo, ¿no? De gobernador Crespo de la provincia de Santa Fe. Sí, señor, un saludito para Pablo. Serán dados. Y para Jorge. Muchas gracias. Y también comentarle que hace poco incorporamos el servicio de pago fácil. Así que el que esté interesado en la esquina de Belgrano y Mitre es súper ágil. Entran, abren la puerta, entran y pagan. Sí, 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 pago fácil y Western Union también lo tenemos. No tiene que hacer cola, no tiene nada. No, 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 no. Todo rápido. Es rápido, hay dos cajeros y es ágil. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Lo esperamos. Gracias. Seguimos en este programa. ¿De qué manera, Edgardo? Bye. Bye. S高 Gracias por ver el video.